Bueno, estoy encantadísima de estar otro año aquí con ustedes, muchísimas gracias por haberme invitado. Y bueno, con el permiso de todos ustedes, la siguiente canción me gustaría dedicársela a la Escuela Municipal de Folclore de aquí del Ayuntamiento. Y bueno, porque ellos me han cedido hoy el puesto, yo tengo otros compromisos, me han cedido el puesto muy amablemente y se los quería agradecer, por favor, así que un aplauso para ellos, muchísimas gracias. Y bueno, y la siguiente canción también para ustedes, seguramente les sonará, ya estuvo en la voz de la maravillosa Rocío Rodulcar, o sea que para todos ustedes, la gata bajo la lluvia. Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, amor, lo nuestro nunca fue casualidad, la misma hora, el mismo mulevar. No temas, no hay cuidado, no te acurpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada, de verdad, si ves alguna lágrima, perdón. Amor, yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Amor, yo sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, ya lo ves, la vida es así. Amor, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Amor, ya lo ves y me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Amor, ya lo ves y me quedo aquí, lloverá y ya no seré tuya. Amor, muchísimas gracias. Bueno y con la última canción me despido. Muchísimas gracias por haberme acogido otro año más aquí, espero volver a veros. Y bueno, espero que disfruten de las fiestas, muchísimas gracias. A ver esas palmitas. Yo te di todo mi amor y más, y tú de todo te arrepentirás. Yo, que me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desprecio me has parado, pero ahora. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no fue por ti, pues yo estaba loca. Si una vez dije que te amaba, dije por ti la vida la va. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer, ese error es cosa de ayer. A ver las palmitas porque yo no los oigo muy animados. A ver arriba. Yo sé que un día tú volverás, y tú de todo te arrepentirás. Yo, que me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desprecio me has parado, pero ahora. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no fue por ti, pues yo estaba loca. Si una vez dije que te amaba, si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer, ese error es cosa de ayer. Muchísimas gracias, buenas noches. Fuerte, fuerte ese aplauso para despedir a esta gran voz, Leila. Bueno, y ahora yo quiero escuchar más fuerte, aún los aplausos, porque vamos a tener sobre este escenario a las que todavía son romeras en la noche de hoy. En primer lugar, la niña Nadia Díaz Espósito, Romera Infantil 2012. Fuerte ese aplauso para ella. Fuerte ese aplauso para ella, la tierra de mis amores. Ramos de flores que brotan de la mar El jefe de belleza sin paz Son nuestras islas canarias Que hacen despiertos soñar Nadia Díaz, Espósito Romero Infantil 2012 Que la acompaña también un guapo jovencito Y bueno, pedimos la presencia del señor Emilio, concejal de Hacienda Para así llevar a Nadia, para que también ella disfrute de esta gran gala Despedimos a ese joven y por supuesto ese fuerte aplauso para Nadia Romero Infantil 2012 Romera Adulta 2012 La señorita Carla Sánchez Más fuerte, más fuerte, esos aplausos que se escuchen Para la guapa joven Carla Romera Adulta 2012 Pedimos la presencia del concejal Don Ibrahim Forte, concejal de Fiesta y Cultura Romera de la tercera edad, la señora Yolanda González González En la noche de hoy, ausente para ella También ese fuerte aplauso Y por supuesto la señora Pilar Jiménez León Mi raza como mi raza Mi raza como mi raza Mi raza como mi raza Mi raza Pedimos la presencia del señor alcalde Don Juan Damián Gorín Ramos Yo quiero pedir también un fuerte aplauso para la Romera Yolanda González González Fuerte el aplauso para ella Bueno y ya tenemos preparadas a las más pequeñas Ellas están muy nerviosas Así que yo les pido a todos ustedes ese gran aplauso Van todas ataviadas con traje del principio del siglo XX Como vestían ellas mismas y las mujeres que trabajaban en el campo Dejan de usarse los justillos, los telares y los linos para dejar paso a las telas industriales Señoras y señores, con todos ustedes las candidatas infantil Primera candidata, la niña Paula Ramos González La niña Paula Ramos González que representa al núcleo de Santiago del Teide Casco Guapísima, la niña Paula Ramos González Segunda candidata, la niña Carmenomaira Vera González Segunda candidata, la niña Carmenomaira Vera González Representa al núcleo de Puerto de Santiago Tercera candidata, la niña Natalia Hernández Rodríguez Tercera candidata, la niña Natalia Hernández Rodríguez Que representa al núcleo de Arguayo Fuerte el aplauso Cuarta candidata, la niña Paula Dorta Casañas Cuarta candidata, la niña Paula Dorta Casañas Que representa al núcleo de Tamaimo Les recuerdo que todas van ataviadas con traje del principio del siglo XX Como vestían ellas mismas y las mujeres que trabajaban en el campo Dejan de usarse los justillos, los telares y los linos Para dejar paso a las telas industriales Fuerte el aplauso para ellas Ahora es por el vino, caramba, ¿dónde lo añaremos? Responde el gatito, en su bodeguito Hágase la boda, caramba, que yo pongo el vino